Un fuego de sangre pura que con lamento se canta Por ser nómadas o seminómadas se dejó el territorio cuando se regresaba ya no encontrábamos el sitio, ya estaba habitado por colono. Nosotros en casa no paramos en solo sitio, estamos cambiando de sitio. Si tenemos una chacra aquí, ahí dejamos sembrado, pero vamos allá a la otra vuelta, ya sembramos. Aquí ya están puntos para comer, entonces nosotros vinimos en ese punto. Eso lo hacemos clausuras, hacemos chicha, enfurtamos, tomamos, cuando están arrancando la yuca. Y después cuando ya están grandes, entonces pasamos para la otra chacra, lejanas así, digamos, tres días, cuatro días. Ahí siembraba maíz, plátano, yuca, todo donde se iba de ahí, otros se mudaban a otra parte. Y cuando llegaba, ahí se buscaba y ya se alimentaba ella, pero hoy como es grupo armado no se puede. Estos son algunos de los testimonios pertenecientes a pueblos indígenas seminómadas y nómadas de la Orinoquía y la Amazonía colombiana, que se reunieron por primera vez en la historia del país en julio del 2009, en la capital del departamento del Guaviare, ubicado en el suroriente de Colombia. En esta ocasión la reunión no era para celebrarle un ritual de agradecimiento a la Pachamama, sino para analizar y solicitar respuestas integrales al Estado colombiano por la compleja situación de sus derechos, vulnerados en su mayoría por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el confinamiento. Aquí comienza esta historia de nomadismo, sin nómadas. Mi tierra huaca explorada, mi tierra huaca explorada, sin tributos y sin cacique. Están ubicados en palabras del Meta, en San Martín, en ese punto, de allá vinimos por las violencias. Conflicto entre la fuerza pública y los armados ilegales. Entonces todo esto trae un problema, que no pueden salir a buscar la marisca, el alimento, y entonces genera pobreza. Tiene que respetarnos nuestro derecho, usos de costumbre. En el 2008, el gobierno nos desplazaron. Eso fue cuando mataron a la profesora y al promotor de salud. Después de eso, fuimos a Betoyen. Después, a los seis meses, retornamos tras resguardo, pero unas siete familias. Al resguardo, hasta el mismo capitán de la casa principal llegó al resguardo. Pero ¿qué es lo que hacieron entre el asbar? Como vi, tienen ese resguardo, campamentos, y me viven que ahorita hay túnel, de esos túneles que meten por dentro de abajo de la tierra. Es un resguardo grandísimo. Se mete allá y learon a un muchacho también, a un compañero mío, que es un primo, lo metieron por acá. Acá ahí te lo mataron, y le dieron a eso, lo desplazaron. Y ahorita estamos atrás en Betoyen. En el 11 de junio del 2009, y el 7 de también, fue asesinado también dos muchachos de mi comunidad. Unos muchachos, inocentemente, que no se convirtieron a nadie. No tienen ni problema, los murieron a asesinar. Eso es lo que a nosotros también nos duele muchísimo, que ya vamos con estos cuatro desplazamientos. Cuatro desplazamientos. Que si nos meten fuerzas militares, allí a nuestro resguardo, me imagino que los niños ya van a acabar. Van a matar hasta al capitán, casi a todos. Y eso es lo que nosotros no queremos. Cambio al seguimiento de la institución, lo que es Cruz Roja, Amnur, Federación, Bienestar Familiar, Organización de las Naciones Unidas, la UNI. Esos seguimientos y nosotros los podemos aceptar en nuestro resguardo. Ahora nosotros no podemos mandar porque dicen que ellos mandan todo en ese sector. No nos respetan ni caciques, ni autoridades tradicionales, ni gobernadores. Nosotros no, ahí se meten sin permiso dentro del resguardo. Y hay resguardo a veces para escaparles ellos, a veces se esconde dentro del resguardo. Y entonces cuando va el ejército y ahí se escapa, que tal que ahí sale un bombardeo, es un peligro para nosotros. Los grupos armados aprovechan de que la mujer indígena esté sola y la violan. Hay minas alrededor, todo eso y nosotros cuando llega la operativa del ejército, dice la guerra y no salga para afuera, no busque cacería, porque toda esa zona alrededor vamos a armar minas artipersonales. Le toca a nosotros, tenemos que estar quietos ahí, para ni siquiera buscar cacería, porque ahí si nosotros buscamos cacería, nosotros cazamos nada más armas. Disculpe, minas artipersonales, cazamos nada más la muerte. Si uno sale de aquí, digamos así, más lejana, como Pacorocoro, no este es para la militar, nos dice la FARC. Entonces allá nos matan. Y si vienen de allá nuestra familia, los paramilitarismos dicen, no, esta es la guerrilla, y allá también lo matan. Entonces por eso se trancó. Estamos en solo puestos. No podemos movilizarnos, no podemos transitarnos, no podemos, como acabo de decir, no podemos pescar. Además tienen como vecinos a la fuerza pública, un batallón de infantería que edificó al interior del resguardo sin haber hecho consulta previa, afectando con sus actividades a la comunidad, pues por las prácticas de tiro que hace el batallón, ha habido explosiones, incluso con heridos, con 19 heridos que hubo en una época, y fuera de eso pues tienen restricción del acceso para acceder al río para sus actividades tradicionales de pesca. Aun cuando ya ha habido alguna mediación a través de la mesa indígena del Guaviare y la vicepresidencia de la República, es necesario avanzar en soluciones que garanticen la restitución del territorio o la compensación por esta situación que está sufriendo la comunidad. Mire, el comandante del ejército le dije, nosotros está metiendo el ejército en este resguardo, ahí se está quedando en resguardo, nosotros no vean miedo, le dije yo. Y ellos dijeron, ellos el ejército no tienen que quedarse en su resguardo, si ahí tienen que, para poder entrar, tienen que darle permiso a ustedes, tanto gobernador o el cacique o el capitán, tienen que darle permiso para que puedan entrar, si no, sin permiso no se puede meter, porque nosotros mandamos el ejército allá, es para que no se queden en resguardo, dijeron. Nosotros ya se resolvió el problema, un poco. En mi recuerdo se presenta con nueve familias, con 32 habitantes. Son 487 hectáreas, yo tengo el pedazo, no es tierra buena, es tierra pantanero, no se puede cultivar nada, nosotros toca comprar la carne, como acabaron de decir, o el pescado, eso estamos haciendo. Y que, por ejemplo, en la comunidad donde él está, hace tres o más años, que no hay asistencia con brigadas, que siempre han dicho que no hay plata, y que sorprendentemente la única entidad que ha habido por allá ha sido Médicos Sin Fronteras. Para nosotros, como comunidades indígenas, es importante el territorio, o sea, ampliación del territorio. Primero. Segundo, seguridad alimentaria, porque en los montes no hay ya animales que cazar, ni en el río peces para pescar. Tercero, la educación, la educación, pero como etnocación, que es el fortalecimiento de lo propio y aprender lo ajeno, o sea, intercultural. Cuarto, lo que tiene que ver vivienda y agua potable. La agua, usted que ve en las comunidades indígenas, agua fea, horrible, calichosa, si es de puntillo, que es de puntillo, es calichosa. Y la parte de salud, que la salud sea integral, que sea diferencial. O sea, y todo lo que cobija esa es la parte de gobernabilidad. O sea, habiendo un buen gobierno, teniendo un territorio, autonomía, seguridad alimentaria, ese es el proyecto de vida de nosotros. Un huevo de sangre pura, que con lamento se canta. Un huevo de sangre pura, que con lamento se canta. Un huevo de sangre pura, que con lamento se canta. Un huevo de sangre pura, que con lamento se canta.